El Edén, en hebreo, Gan, es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había un jardín en el cual puso Dios al hombre, después de haberlo creado a partir del barro. Lo primero que hay que notar es que no se debe confundir el jardín, con la región llamada Edén, ya que uno está dentro del otro. No puede hablarse de, Edén, como si fuera sinónimo de jardín, lo mismo que no se puede hablar de California como si fuese sinónimo del parque Yosemite. El jardín se planta en alguna parte de una tierra llamada Edén, que se localiza, al oriente, es decir, al oriente de Canán, que es el núcleo de referencia de la historia bíblica y el país tanto de los autores como de los lectores primitivos del Génesis. Entonces, la cuestión es, ¿dónde está Edén? Ha habido numerosas respuestas a esta pregunta, algunas sumamente improbables, y no existe ninguna contestación concreta que sea aceptable para todos. Sin embargo, si siguiéramos la idea más sencilla y directa posible, surgiría una solución razonable. En primer lugar, supongamos que consideramos a la geografía de la región no como era en la época en que los antiguos judíos creían que la creación había tenido lugar, aproximadamente en el 4000 antes de nuestra era, según la convención cronológica moderna, sino como existía en un tiempo posterior, cuando se escribió el texto del libro del Génesis. Hasta cierto punto, el Génesis se basa en tradiciones muy antiguas, pero tales tradiciones no se pusieron por escrito hasta el siglo IX antes de nuestra era, asumiendo que es correcta la datación más temprana. Algunas partes del libro no se escribieron hasta varios siglos después, y su conjunto no se unificó y no recibió la forma que ahora conocemos hasta el siglo V antes de nuestra era. Por tanto, las referencias geográficas del Génesis deben remitirse a la etapa que va desde el siglo IX al siglo V antes de la era común, el periodo asirio y algo después, cuando la situación poseía sentido para el escritor y para el lector. La palabra edén se acostumbra a emplear, en lenguaje coloquial, con el mismo significado que el vocablo paraíso. La Septuaginta tradujo la palabra hebrea correspondiente a jardín, gan, mediante la palabra griega para reisos, que a su vez viene del término persa, partes, que significa huerto, parque o jardín. Edén es una palabra hebrea de origen sumerio edín que significa planicie, o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. El uso de la palabra en el Génesis parece indicar más bien a una región geográfica, mientras que el paraíso se refiere al huerto al este en esa región. ¿Qué ubicación se ha propuesto para el Edén? Mesopotamia, propuesta por varios estudiosos bíblicos y arqueólogos. Como el texto hace referencia a los ríos Tigris y Eufrates, aunque el primero lo llama Edekel, pero no se sabe cuáles son los ríos llamados Bisón y Gión. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos investigadores, teólogos y filósofos han propuesto otras posibles localizaciones para el jardín del Edén, basándose en diferentes criterios y evidencias. Aquí te presento una lista de algunos de ellos. Jurgi Zaidán, un escritor e historiador libanés, sugirió que el jardín del Edén estaba en el Valle de Becá, en el Líbano, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Baalbek. Según Zaidán, esta ciudad era el centro de una civilización prehistórica que había construido los megalitos más grandes del mundo, y que había sido destruida por el supuesto diluvio universal. David Roll, un egiptólogo y arqueólogo británico, propuso que el jardín del Edén estaba en el norte de Irán, cerca del lago Urnía. Según Roll, este lugar coincide con la descripción bíblica de los cuatro ríos que salían del jardín, el pisón, el guijón, el tigris y el eúfrates. Dos de estos, actualmente serían tramos de lechos secos. Además, Roll afirmó haber encontrado evidencias de una antigua cultura que cultivaba árboles frutales y cereales en esa región. Leon M. Allegro, un erudito bíblico y lingüista inglés, planteó que el jardín del Edén era una metáfora de un estado de conciencia alterado, inducido por el consumo de hongos alucinógenos. Según Allegro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eran en realidad especies de hongos psicodélicos, que los antiguos iniciados utilizaban para acceder a una sabiduría oculta. Erich von Däniken, un pseudo-arqueólogo y escritor suizo conocido por sus teorías sobre el supuesto contacto extraterrestre con la humanidad antigua, sostuvo que el jardín del Edén era una base espacial de una civilización alienígena, que había creado genéticamente al ser humano a partir de un homínido primitivo. Según von Däniken, el árbol de la vida era un dispositivo tecnológico que otorgaba la inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo de la rebelión humana contra sus creadores. Gary Gremberg, un investigador y egiptólogo, analiza el mito del jardín del Edén. Según el análisis, el relato bíblico del Edén y sus cuatro ríos, originalmente, podría haber estado relacionado con los cuatro brazos del río Nilo, dos al norte formando el delta de Egipto y dos al sur por Etiopía. Sin embargo, cuando los hebreos llegaron a Babilonia, reemplazaron los nombres de los dos brazos del Nilo que formaban el delta de Egipto con los nombres de los dos ríos mesopotámicos que formaban el delta de Mesopotamia. El autor sugiere que el Edén original podría haber estado en la isla de Llamas, un lugar mencionado en los mitos egipcios de la creación, que se ubicaba en Heliópolis. Pero con el tiempo, los hebreos comenzaron a perder de vista las raíces egipcias originales de sus narraciones y empezaron a identificar muchas de las narraciones bíblicas con relatos similares de la literatura mesopotámica. Por lo tanto, comenzaron a creer que el Edén y Dilmun, un antiguo paraíso de los primeros tiempos conocido en Mesopotamia, podrían haber sido el mismo lugar. Miguel Vega Carrasco, en su trabajo La idea del paraíso terrenal, de Dilmun al Edén, presenta la tesis de que existen varios y en algunos casos muy evidentes paralelismos entre el paraíso sumerio de Dilmun y el Edén edificado por el dios judeo cristiano. Esta idea permite trazar algunas líneas entre la tradición mesopotámica y bíblica. Dilmun, mencionada en la literatura religiosa mesopotámica, era una antigua civilización de habla semítica oriental en Arabia Oriental. Basándose en evidencia contextual, se cree que estaba ubicada en el Golfo Pérsico, en una ruta comercial entre Mesopotamia y la civilización del Valle del Indo, cerca del mar y de manantiales artesianos. Dilmun abarcaba Bahrain, Kuwait y el este de Arabia Saudita. Los mitos sumerios describen a Dilmun atribuyéndole un estado paradisíaco preexistente, donde los depredadores no matan, el dolor y las enfermedades están ausentes, y las personas no envejecen. Dilmun era un importante centro comercial y, en el apogeo de su poder, controlaba las rutas comerciales del Golfo Pérsico. Según algunas teorías modernas, los sumerios consideraban a Dilmun como un lugar sagrado. El relato sumerio del paraíso del jardín de Dilmun puede haber sido una inspiración para la historia del jardín del Edén. Los escritores del Génesis podrían haberse basado en los mitos sumerios que describen a Dilmun como un paraíso con fuentes de aguas, plantas y joyas. En los mitos sumerios, Dilmun es escrito como un lugar donde no hay enfermedad, no existe la muerte y nadie padece sufrimiento, en el que todo es puro y perfecto, y la vida puede discurrir sin ningún contratiempo. ¿Dónde más se ha mencionado al Edén? Hay tres libros del Antiguo Testamento que tienen alguna referencia al Edén. Isaías 51 En este último casi, Ezequiel presenta al rey de Tiro en términos que evocan imágenes del jardín del Edén. Es escrito como estando en el Edén, se menciona que su vestidura estaba adornada con toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Además, se dice que la hechura de sus encajes y de sus engastes era de oro, y que fueron preparados el día que fue creado. Este versículo parece sugerir que el rey de Tiro, en su antiguo estado elevado, disfrutaba de una situación tan segura, placentera y deliciosa como la de Adán en el jardín del Edén. Sin embargo, es importante notar que nada en el texto confirma que el rey de Tiro estuvo literalmente en el Edén. En cambio, estas descripciones parecen ser una forma de ironía utilizada para representar toda la gloria, real o asumida, del príncipe de Tiro, para mostrar cuán deslumbrante era su apariencia y cuán elevada era su posición. En el libro del Génesis describe el Edén como un jardín lleno de árboles hermosos y frutales, y era regado por un río que se dividía en cuatro brazos. Sin embargo, la descripción de Ezequiel del Edén es la de un monte sagrado de gran altura, resaltando la riqueza y la belleza, representadas por las piedras preciosas y el oro mencionados en el versículo 13. Aunque todos los relatos bíblicos son inconsistentes con la historia evolutiva real y con lo que sabemos sobre la biología humana a partir de la evidencia fósil y genética, la descripción bíblica del Edén como el hogar original de los primeros humanos, Adán y Eva, sigue formando parte de la cultura y de la manera en que se entendía la historia, antes de dividirse en historia fáctica y en historia mitológica o historia no factual. Hoy sabemos que los primeros humanos modernos evolucionaron en África, no en el Medio Oriente, y ciertamente no en un único jardín. En la antigüedad, la historia se entendía de manera diferente a como la entendemos hoy. Las personas veían los mitos, las leyendas y las tradiciones como una forma válida de entender y explicar el mundo a su alrededor. En una sociedad precientífica, se creía que si existían toros y vacas, todos habían nacido de un toro original o de una vaca original y perfecta al principio de la historia. Ese mismo criterio lo aplicaron a todos los animales y a los seres humanos, por eso cada civilización antigua tuvo algún tipo de mito con una pareja original. Los mitos bíblicos o etiológicos eran vistos como relatos verdaderos que explicaban los orígenes del mundo, la humanidad y las costumbres de una sociedad. Y así fue hasta que Austin Henry Layard, Poleini Bata y Joe Smith, fueron responsables de algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de Mesopotamia. Y así empezó a conocerse las fuentes antiguas, de las cuales muy probablemente se basaron los autores del Génesis. Estas historias se conservan hasta nuestros días, porque tienen un fuerte componente simbólico o ético y se utilizan para transmitir valores culturales o enseñar lecciones morales. Aunque también fueron utilizadas para imponer tabús y prohibiciones en los integrantes de las religiones patriarcales, incluidas prohibiciones sexuales, tabús alimentarios, prohibiciones sobre asociación, estigmatización de la menstruación o justificar el racismo y la homofobia. Al final, lo verdaderamente importante es rescatar la herencia cultural que conllevan, el sentimiento de trascendencia que producen y las pistas que dan para el redescubrimiento de la mitología hebrea y de otras ficciones compartidas.